Ante la campaña de mentiras, la Comisión Legislativa y de Fiscalización aclara Cuando reciba un cheque sin fondos, la ley obliga al infractor al pago del dinero, más los intereses y los daños causados. Cuando el cheque es entregado con intención fraudulenta, la ley castiga como estafador al delincuente. Que no te vuelvan a engañar. Hacemos las leyes que el país necesita.